Mis estimadísimos jóvenes de la revista Babay, ¿cómo están? Mira, nos encontramos casi entrando al restaurante Leñador, clientes de la guía juvenil Babay, y nos encontramos con estos jovenazos que estudian en una gran institución de tradición, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Plantel 02. Un gran saludo. ¿Cómo te sientes de estudiar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, mejor conocido como el Cobáez? No, pues muy bien, porque es una escuela bien chila, y todos participamos ahí. Excelente. ¿En qué año vas? En segundo grado, señor. Oye, platícame, ¿cómo es la diversión que se vive con los amigos? ¿Lo que aprendes? ¿Cómo te sientes? Pues muy a gusto, porque con los camaradas ahí, pues, es un convivio muy a gusto. Sano, ¿no? Claro. Y, pues, estamos bien todos. Excelente. Tratamos de platicar muchas cosas sanas, ya ves cómo está la cosa, el asunto de la inseguridad, aquí en los mochis. Y hay que ser sanos, ¿eh? Eso es lo bueno. 100% sano, así como la revista Babay, qué buena onda. Oye, vamos a pasar por acá ahora con mi amigo. No, 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 no se vayan, hombre, aquí con el jovenazo. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Cómo te sientes de estudiar en Cobáez? No, pues, es una institución muy buena, tiene buenos recintos educativos, y además que los profes tienen un buen plan de estudio y saben educar bien a los jóvenes. Oye, ¿cómo se llama el rector que tienen actualmente, o el director de todo Sinaloa? ¿Sabes cómo se llama? Ahorita ya no sé, porque ya con este, que traen. Con el de la papaya que haya, ya no se sabe. Es que la caigan mucho, mucho pedo ahí, pues. Ah, bueno, bueno. Vamos a mandar un saludo a todos los mayores al director y al rector y a todos los que trabajan en Cobáez. ¿A quién le quiere mandar saludos a un maestro? A la maestra Mercedes, a la meche de química. Un saludo al profe Larreta ahí, que se ponga el cien con las materias de informática. Al profe Juan. ¿A qué más será, pues? Al profe Barrón. Eso, al que lo aprobó. Oye, pues un gran saludo para toda la familia que trabaja en Cobáez. Ahí le dan mucha chamba a muchas familias de Sinaloa y de los Mochis. Y también enfóquales a los que están atrás también. Y para la revista Babay. Ánimo. Oye, y mándenos. Oye, ¿ya tienen Facebook? Eh, sí, ¿cómo no? Pues agreguen a la revista Babay y la guía juvenil en Facebook. Un gran saludo para todos ustedes. Igualmente, señor. Muchas gracias. Gracias. Ah, ok. Gracias. Gracias.